¿Cómo estás? A ver, te voy a pegar. ¿Me vas a pegar ahí? Sí, ahí. No, yo creo que en este lado. ¿Así? Vale, cuando digas. Ya. ¡Oh, hijo de puta! Yo lo repetiría, ¿eh? No, me ha pegado la boca al estómago. Ya. ¿Está grabado eso? Espera, sí. ¿Ya tienes? Cojumelo. ¿Ahora qué lo tienes agachado? ¿Cuántas horas? ¡Ahora, me mata a los rebados! ¡Me mata a los rebados! Y tú un abrazo. Un abrazo. Y cortamos el programa. El backstage con Lili Uyín. Se te ha girado hasta el collado.